En el año 2022 Hot Wheels nos trajo de la película Buzz Lightyear al armadillo esta visión de nave espacial que se ve simplemente fantástica con un diseño que definitivamente no es un 1.64 pero tiene características muy interesantes un buen nivel de escultura y en la parte inferior unas ruedas que le dan movimiento en la parte posterior encontramos unas turbinas en la parte frontal lo que parecería una compuerta de carga y la capacidad de rodar para divertirse es un bonito juguete definitivamente no es compatible con las pistas pero si les gusta Buzz Lightyear, les gustan las naves espaciales es una pieza que puedes tener o debes tener en tu colección ¿lo tienes en tu colección? ¿te gustaría tenerlo? déjalo en tus comentarios